El coleccionista, obra de teatro basada en la novela de John Fowles y en la adaptación de Mark Healy, se presentó en Mexicali. Las actuaciones de Bárbara Mori y Bruno Vichir vistieron un escenario bien logrado, en el que se conjugaron elementos convencionales del teatro con la tecnología. Conforme se desenvolvía la trama de la obra, las características que Vichir le añadió a su personaje, como el balanceo constante de lado a lado o la curiosa imitación de voces femeninas, lograba que el público estallara en risas cada vez que lo ponía en práctica. Se mostró una bárbara Mori imponente a pesar de que su personaje, Miranda, era víctima de la obsesión de Frederick, interpretado por Vichir. ¿Cómo te llamas? Frederick. Frederick, ¿sientes Frederick? Frederick. Mira, Frederick, yo me siento muy alagada, pero no sé, a lo mejor nos podemos hacer amigos en otro lugar. Desde un principio en la interpretación del monólogo interpretado por Bruno Vichir, se mostraron algunas fallas técnicas en el sonido que persistieron durante toda la obra.